Una amiga, esta chica que conozco del gym, su compañera de casa, coge el Uber todos los días al gimnasio y le va a coger el Uber la amiga y yo voy a aparecer. Máquinas, bienvenidos a otro vídeo. Por cierto, tengo un regalito de Navidad para todos vosotros en agradecimiento a toda la polla que me habéis dado este año. Quiero ayudaros estas Navidades a que no cojáis muchos kilos de más. Sé que vais a estar comiendo y bebiendo. Así que tengo para vosotros una semana gratis en el Team Yados. Habéis escuchado bien. Una semana gratis. Os vamos a crear un programa totalmente personalizado, gratis la primera semana. Solo tienes que clicar el primer link aquí abajo o el segundo a YadosFindes.com y te puedes inscribir a la una semana gratis. Y si decides quedarte se te va a cobrar ya de la segunda semana en adelante solo 14 euros. Una increíble tarifa para empezar el año. Y si no quieres, si lo pruebas durante 5 días y decidas que tú no quieres hacerlo, nos mandas un email y se cancela. Sin ningún problema. Así que vamos a por el vídeo que está muy interesante. Pura salsa, papi. Por eso las sudaderas se vienen pronto. Sé que están agotadas. Tenemos ahí la nueva mimada. Vamos a mover a Zoe porque nos llevamos hoy al Lambo. Así que vamos a hacer un coaster a Zoe, mi amor. Vamos a mover a Zoe. Vamos a mover a Zoe. Vamos a mover la Bist, la otra Bist. Claro. Por cierto, tomo la llave de la Bist. Sí, eso ya viene el busado. O sea, ya hablas de... Toma la otra Bist. Por cierto, mi amor, ¿te he contado lo que voy a hacer hoy? ¿Un video con una chica? Sí, pero ¿te he contado el qué? No Es interesante porque tengo una amiga, esta chica que conozco de Jim Su compañera de casa tiene un coche Bueno, tenía, bueno, se la ha roto En mi caso está en el Taller Show Coge el Uber todos los días al gimnasio Y le va a coger el Uber la amiga No, 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 te lo cojo yo Y yo voy a aparecer Ah, mira, ah, mira Se subió una vieja, mi amor Pero no pasa nada Tens tu cámara, me voy No, no estoy enfadada, aunque tú has dicho que... No sé, no puedes comparar No puedes comparar el Zoe con Gibi, ok Pero son dos bestias Una del suelo bajo y otra del... Mi amor, por favor, vete ya que vas a llegar tarde Vale, ok Adiós, mi amor Ay, ¿no? ¿Si? bueno te veo en el gym vale bro nos vemos en el gym maquinas vamos a dar una vuelta vamos al gym y vamos a amazarnos mucha salsa okay samantha so that's the gopro we have there so we can film the experience okay don't make the polandos you know it's youtube you know so samantha i know you don't speak spanish but to my followers say mucha salsa that's like that means that it's very cool you know okay i know you already have airbags but we need we need the seatbelt so we have prius mode or lambo mode okay which one do you want prius going very slow or lambo going very fast uh uh lambo okay are you ready i think so are you sure yeah ready yeah oh my god i told you you're ready you know this car consumes a lot of gas you know so i need those extra stars so you're going to the gym right yeah so i'm a trainer okay okay you want me to train you today yeah that'd be awesome let's do it let's do it what do you want to train you can choose i need to work on my butt your butt okay shall we do some butt and legs yes let's do it let's do it i think we're here now we got on time we're early we're early okay well more exercises let's do it okay how was the ride i'm tall it looks good good yeah i get the five stars you get the five stars well let's work out let's do it yes now i've been on the moon for a long time fighting with the man on my shoulder i was dealing with self-doubt uh all my life i've been to fucking underdog used to want to how these niggas got it all i was getting one blade day now i got a couple thousand on my catalog okay máquinas tengo un regalito para samantha ya no lo sabe pero tengo el lambo le doy un pre-entreno para que lo reviente samantha this is a little present for you okay okay yes you ready let's do it okay vamos a meterle un scoop solo a samantha que esto es mucha caña y vamos a por ello maquinas estamos haciendo aquí una zancada estática como podéis ver estamos usando la máquina es mi estática y hacemos un lado primero y después hacemos el otro importante aquí echar la pierna hacia delante y hacia atrás pecho arriba como veis samantha bajamos y subimos la rodilla que no toque el suelo muy importante la rodilla ahí no toque el suelo que es el ejercicio de máquinas vale vamos a por ello hay estaba máquina eso es lo que eso es un estepa su ejercicio muy bueno porque puedes hacerlo en cualquier sitio está trabajando el cuadro básicamente como hacer un es cuatro estás haciendo el reverso estás haciendo así ok y aprobarlo de lo puedes hacer en casa mucha salsa papi tengo un king pack aquí máquinas si no te es esta máquina lo que puedes hacer es usar una cable y hacerlo con una polea ok es un ejercicio dedicado a aislar el glúteo muy importante estar en máquina respirar y tenemos que respirar para hacer el ejercicio correctamente es importante cuando bajes cuando bajamos bajamos hasta ahí eso es no bloqueamos la rodilla ok por completo y subimos y hasta ahí debemos hacer es importante no llegamos no estiramos la rodilla por completo y llegamos hasta arriba para estirar ok maquinas post entreno le voy a dar la milio güey que samantha nunca ha probado proteínas a ver qué tal le parece ok so this is things like chocolate y maquinas tenéis milionssup.com podéis usar el cupón ya dos ahora para un 10% de descuento en toda la huevo ok so samantha you like queen i do everything for you you know a la reina hacemos todo y a ver qué le parece it does taste good it tastes like chocolate milk hizo broma pasada nunca probado proteína dice que sabe chocolate así que maquinas that's your post workout yes so le damos caña ha sido un placer y maquinas samantha what's your instagram it is samantha it is samantha.hbi.com ok darle un follow a samantha y si queréis ver más vídeos con samantha dejar un like 30 000 likes in this video and we do more videos together what about that y vosotros decís que vamos a hacer que hacemos juntos con samantha así que dejarle un like al video 30 mil likes otro video con samantha you like the uber i loved it it was so fun yeah imagina feliz navidad ok desde las vegas recordad que tenéis de regalo de navidad una semana gratis del team ya dos link abajo ya de skills.com para ayudaros a aprender estrellas máquinas gusto de las vegas y nos vemos en el siguiente vídeo y